Ah, y que te dé más propiedad, ¿vale? Bueno, les presento a Patisita. Ella se hace cargo de los pedidos de mi bodeguita. ¡Papito, la chica del delivery! Sí. Esa misma, la chica del delivery. Buenos días, familia González. Buenos días, familia González. Bueno, entonces, ¿jugamos? Juegan ustedes, yo los miro. Sí, sí, conmigo no cuenten tampoco. ¿Y ustedes? Yo la hago. ¡Eso! Podemos jugar algo de Star Wars, es súper divertido. Pero bueno, si me das cinco minutos, te hago otra. Y luego también le puedo dar un postre para que así se quede más feliz, se quede flipando y que te dé más propiedad, ¿vale? Eh... Gracias.